Seguro que te contaron lo que tendrías que sacrificar, lo que algún día tal vez tendrías que hacer. Pero ni tú ni yo habríamos imaginado esto jamás. Bienvenidos al canal YouTube de Zona Red a la sección de vídeo de ZonaRed.com. Soy Sosellosa y arrancamos con una nueva entrada en nuestro diario, el diario de The Division. Y hay que comenzar, como muchas veces en estos casos, hablando de comparaciones. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero sin duda también son necesarias. Y las comparaciones entre Destiny y The Division son recurrentes. Vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales de The Division, que en su momento también fue capital y trascendente con Destiny, que es la historia, el contexto, el universo que recrea. Cuando desempaquetamos Destiny hace ya más de un año, encontramos en el disco de Bungie puntos brillantes y también carencias evidentes. Uno de los elementos de crítica recurrente para el juego de Activision venía del lado del elemento narrativo. Lo cierto es que para juegos como The Division o como Destiny, la narración tradicional, a través de misiones, a través de una linealidad de acontecimientos que se van desarrollando en el punto 1, luego 2, luego 3, luego 4... No tiene cabida. Antes de una misión puede haber un vídeo, otro después, unas directrices de por medio y probablemente la primera vuelta que le peguemos al juego, pues será algo que podamos seguir y que nos resulte más o menos interesante. Pero no cabe duda que una vez el juego concluso, una vez hemos pegado esa primera vuelta, una vez comenzamos a rejugar misiones con amigos, para subir de nivel, para conseguir equipo, todo se descontrola, todo se descuadra y esos vídeos o esos elementos narrativos pierden el total sentido y el juego se nota vacío y encartonado. Ante esta circunstancia, juegos como The Division, como Destiny, como Diablo, por lo que tienen que apostar o lo que tienen que proponer en sustitución a esa narrativa tradicional, es el trasfondo, el lore, el universo, el mundo sobre el cual la aventura se desarrolla. Y en esto, The Division, cumple. Al comenzar el videojuego, tenemos un vídeo con imágenes reales que toma el discurso de la infección que en este caso se transmite a través de los billetes. Y en un par de minutos conocemos perfectamente qué es lo que ha llevado a la sociedad, a la realidad de The Division, al punto en el cual se encuentran, a ese punto en el que todo está devastado. El posapocalipsis es un tema muy sobado, manoseado, recurrente, en videojuegos y en casi cualquier medio, pero en The Division tiene un matiz o presenta una metáfora que resulta en cierta manera interesante. El dinero en nuestros días cambia tanto y a tal velocidad de manos, corre, 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 que es un vehículo ideal para transmitir una infección biológica, que es lo que sucede en The Division. No sé si recordaréis allá por el E3 2014, creo recordar, cuando gente de Ubisoft Massive salió al escenario para mostrar The Division y en medio de una performance totalmente pasada de vueltas, tiraron billetes al aire. Nadie lo entendió en aquel momento, pero ahora toma todo el sentido. El gran pecado de la sociedad occidental al servicio del consumo y a la consiguiente y constante transacción económica nos lleva en The Division a la destrucción absoluta. Una idea muy simple, presentada de una manera muy clara, pero lo cierto es que lo suficientemente firme o coherente como para sujetar el conjunto del universo sobre el cual se desarrolla The Division. Así, con esta premisa ya tenemos la base, ya tenemos el trasfondo sobre la mesa, ya nos han presentado en la aventura lo que será contexto para desarrollar nuestras salvajes andanzas. Ya sabemos exactamente qué sucede en el universo The Division y ya nos podemos hacer una idea muy rápida del papel que vamos a jugar nosotros y del papel que van a jugar nuestros enemigos. A partir de ahí, en esas misiones tradicionales de transcurso normal en el cual tenemos que ir de punto A a punto B y pasa esto y sucede aquello y viene este personaje, independientemente de la trama concreta que se desarrolle en cada una de ellas, se va alimentando de manera constante ese trasfondo que es lo que da consistencia al juego con el paso y el devenir de las horas. Cuando llegue ese momento de la segunda vuelta, cuando llegue ese momento de repetir misiones, el trasfondo es lo que va a seguir dando sensación de un mundo rico para un juego como es The Division, que ni mucho menos está centrado ni focalizado sobre una trama argumental convencional. Este es un nuevo diario aquí en ZonaRed.com, en el canal YouTube de ZonaRed sobre The Division, el nuevo juego de mundo persistente que tenemos disponible en Play 4, Xbox One y también en PC. Para más vídeos como este, para seguir nuestros diarios, ZonaRed.com, canal YouTube de ZonaRed y una buena suscripción. Soy Sosillosa, me despido. Adiós.